Todavía gira el sol pero perdí tu calor Solamente sexo pues no hacemos el amor El nexo que teníamos parece se perdió Porque tú estás con otro icono trayendo yo Y todavía gira el sol pero perdí tu calor Solamente sexo ya no hacemos el amor El nexo que teníamos parece se perdió Porque tú estás con otro icono trayendo yo Y yo ando firme en mi camino Me desplazo mami solo cuando rimo Gano mucho más cuando no estás conmigo Te desapareciste y no hubo testigo Ahora quién va a cumplir lo que tú prometiste Ahora quién se va a quejar de todos mis chistes No han sido lo mismo desde que te fuiste Pero tengo que avanzar ya no puedo seguir triste Al final sé que te di lo mejor Si no pudiste con tanto yo creo que fue tu error Yo quería contigo pintar el mundo de color Y tú solo sabes gritar como en las pelis de terror Y no ya no me olvidas que yo vuelva mi amor Porque todo lo nuestro acabo Y donde estés tú no quiero estar yo Y todavía gira el sol pero perdí tu calor Y esto es solamente sexo pues no hacemos el amor El nexo que teníamos parece se perdió Porque tú estás con otro pero solo ando yo Y todavía gira el sol pero perdí tu calor Solamente sexo ya no hacemos el amor El nexo que teníamos parece se perdió Porque él te dejó y solo me quedé yo Y cada quien escogió su camino Ni siquiera en Facebook ya somos amigos Yo me voy de viaje como un peregrino Estoy escribiendo siempre en mi destino Estoy en busca de paz Sé que contigo yo no la tendré jamás Y el que nunca suma siempre te va a restar Y hace tiempo que tú a mí ya nada me das Ya nada me das Estoy en busca de paz Sé que contigo no tengo ya más El que nos suma siempre va a restar Y hace tiempo que ya nada me das Ya nada me das Todavía gira el sol pero se acabó tu calor Y el sexo también hace tiempo se perdió Ya no te quiero ver todo lo nuestro murió Esta es tu canción con esta te digo adiós Esta es tu canción con esta te digo adiós Esta es tu canción con esta te digo adiós Esta es tu canción con esta te digo adiós Esta es tu canción con esta te digo adiós Todavía gira el sol, pero perdí tu calor Solamente sexo, pues no hacemos el amor El nexo que teníamos parece se perdió Porque te fuiste con otro, pero él te abandonó Intergalactic Music, baby Dímelo L Superando los niveles Saitama 2020, hijo de puta Kailu Productions, baby 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 Kailu Productions, baby